Música Música Después de la serenidad mi maestro se unió Mi señor según la noalla de brillo en todo Y no se hasta el suelo para alabarle las piedras A sus apóstoles de campo de la luz Te damos con Pedro y tú no me llamarás El Señor le contestó pues tu parte lo tendrás Lo que yo hago ahora no lo comprenderás Música Música Amén Amén Música 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 Música